¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, bombazo. Traigo un bombazo, ¿vale? Bombazo. Antes de lanzar este bombazo, quiero que todo el mundo dé like a este vídeo, ¿vale? A este directo, que lo compartáis, que os suscribáis por favor a muerte al canal, que dejéis un buen comentario, que activéis la campanita y que recordéis que podéis haceros miembros, mirad esta barra, desde 0,99, ¿vale? Menos de un euro al mes y ayudáis muchísimo al canal. Es una puta locura. Hemos bajado como 30 miembros, pero no pasa nada porque hay gente que nos renueva y esto se va actualizando. Los que nos renuevan, pues se borran de la barra y luego van subiendo y van bajando, pero no pasa nada. Hemos llegado, creo que llegamos el otro día, el jueves a 1537, 39, no me acuerdo ahora. Pero bueno, estamos en 1510. Muchísimas gracias Alicia, que ha sido la última persona que ha renovado o que se ha hecho miembro, ¿vale? Entonces, el que quiera desde 0,99, ¿vale? Bueno, vamos aquí a soltar una de las primeras bombazos que tenemos hoy, ¿vale? Que habrá gente a lo mejor que luego se hará eco y por aquí puede coger todo el mundo mis vídeos, todo el mundo puede reaccionar. Yo no tengo aquí copyright ni cosas raras. Aquí somos, por lo menos, aunque tengamos relación o no tengamos relación, por lo menos yo creo que compañeros y trato cordial con todos. O sea que ojalá que esto se haga eco. Sabéis que yo, o sea, y no es por ir de flipado, ¿eh? No es por ir de flipado, pero... O sea, callo más por todo lo que sé que... O sea, sinceramente nunca... Me da igual que la gente se lo crea o no. Ahí está mi credibilidad durante X años con la gente, la gente que me sigue de hace muchos meses y sabéis que yo nunca he buscado ser el foco de nada, ni ser aquí el protagonista porque he tenido muchas cosas y muchas exclusivas. Y tengo, ¿eh? Muchas. Y... Ya saldrán y cuando salen, pues yo estoy aquí tumbado. Pues ya lo sabía yo de esto hace un mes. Gracias Ana María por hacerte miembro. Muchísimas gracias Ana María. Ana María Jaén. Muchas gracias. ¿Vale? Pero sí que es verdad que este bombazo, pues... Tengo que soltarlo porque va a ser... Si al final se lleva a cabo, va a ser uno de los bombazos del año. ¿Vale? Y va a ser un pepinazo. Y yo creo... Y tengo que decirlo aquí claro que en este aspecto, en este bombazo valgo más por todo lo que cayó. Ahí está Mariló. Y buenas noches Juanis, ¿eh? Te mando un beso enorme. Que desde que fuiste a ver Barbie estás... No, no, estás despistada. Ya hablaremos tú y yo la semana que viene. Bueno, pues eso. Es broma esto, ¿eh? Por si lo veo aquí en el extracto este. Bueno, lo que iba. Tengo que decir... Aquí, públicamente. Y nadie me puede desmentir. ¿Vale? Sabéis que yo me he tirado al barro a la piscina dos o tres veces. Pero si yo me tiro es porque... 100% seguro. Digo aquí que se quede guardado. Digo aquí. Cuidado. Todo el mundo darle like al vídeo. Si estás viendo esto, te tienes que suscribir. Y los que estéis en directo, os tenéis que suscribir. Y darle like. Y compartir. Y dejar un comentario cuando acabe el directo. Y luego ver este extracto resubido 20 veces. Públicamente aquí. 100% 100% Nunca hay que desvelar las fuentes. Nunca. La gente dice... Las fuentes. Bueno, pues... Yo también tengo algunas. Pero no... 100%. 100% ¿Pongo música mítica o no? ¿Eh? 100% Y cuando digo que estoy a favor, cuando lo diga lo entenderéis. Y luego podéis reflexionar vosotros. Y... Y de esto, ¿vale? 100% Todo el mundo darle like. ¿Vale? Más O sea, cuando yo digo 100% Cuidado con esto, ¿eh? Y la gente que me quiera creer, bien. Y los que no, pues también. Me da igual. Pero yo... Si no, hipio, no... No me lanza a la piscina. Todo el mundo darle like. Vale. Alicia Meroño, muchas gracias. 100% 100% 100% ¿Qué? Antonio David Flores Antonio David Flores Está 100%, ¿eh? 100% Antonio David Flores Está Hablando Ya Desde esta semana Con Alguna revista Para Hacer una exclusiva Y contar un poco Y responder algunas preguntas Que vosotras en el chat siempre dice ¿Y por qué no contesta esto? ¿Y por qué no contesta lo otro? Creo que ya está todo dicho con eso Está La cosa ahí Negociando parado A ver Esto, lo otro Pero ya Desde esta semana Se está hablando Para Una Exclusiva Para contestar Muchas preguntas Que vosotros tenéis En el tintero Ya O sea Que se queda aquí guardado Por si pasa una semana O pasa un mes y medio O dos meses ¿Vale? O sea Se está Hablando Ya Que luego no sale A De esto Otra cosa Que también puedo decir Que es tanto su derecho Y yo creo que es lo mejor Que puede hacer Porque al final Tiene más repercusión Y es la verdad Lo digo más que nada Por si hay alguien Aquí en el chat Que le gusta comentar Y tal Vídeos de Vídeos de ¿Por qué no haces directo? En YouTube no va a contestar En YouTube no va a contestar Pero ya Se está gestionando Y veremos A ver Eh Qué es lo que pasa Y por dónde van los tiros O sea Cuidado Cuidado aquí chavales Cuidado 100% real esto 100% real Si no jipio Yo no Cojones Voy a decir yo aquí Y me va a lanzar Sabéis que yo no me lanzo nunca Y yo no Yo no soy aquí Nada Ni periodista Ni mierdas Sabes lo que te digo Pero bueno Eh Simplemente Pues traer esto Ya que lo sé de hace días ¿Sabes? Bueno Pues yo lo cuento aquí Eh Y no sé Yo lo único que quiero Que me dejéis en comentarios Reventéis la caja de comentarios Pero que reventéis la caja de comentarios A muerte ¿Vale? A muerte de comentarios Diciendo que pensáis Y que no pensáis Porque quiero leeros O sea Quiero leeros a todos De verdad O sea Y quiero que os suscribáis todos Que le deis un buen like Que compartáis este vídeo A muerte ¿Sabes?